¡Suscríbete al canal! Novedades con respecto a la selección argentina Porque estamos en el año mundial Armani sigue atajando muy pero muy bien Seguimos haciendo fuerza Para que Armani sea el arquero de la selección argentina Es el candidato Hay que ponerlo Armani como sea ¿Y Cardi va a jugar o no? Y lo que pasa es que Cardi está jugando bien Está haciendo goles, Agüero está lesionado Entonces no se sabe Tiene altas chances y Cardi de ir a la selección Por lo tanto tiene altas chances ¿Cuándo se va a poner todo? ¿Cuándo se define? Y ahora hay una lista de treinta y pico de jugadores Que después es... No, ya sé pero cuándo se va a saber Nada, falta poco Bueno chicos, les comento Para la que sabe es ella A ver Se los comento Decidnos que no Porque les trae una de cal y una de arena El 14 de mayo El 14 de mayo O sea, falta muy poquito Nada El primer partido es el 16 de junio Sí Pero el 14 de mayo El técnico argentino San Paoli Tiene que dar la lista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Agüero fue operado de la rodilla izquierda ¡Ay no! Sí, una artroscopía ¿Qué pasa? Un canasto de frutas Hay que llevarle Saneó perfecta la operación Ya empezó con los trabajos de rehabilitación Pero... Pero... Todo indicaría que va a llegar Pero va a llegar sin rodaje ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sin roce Digamos No, no, no No va a estar a tiro con los compañeros Eso quiere decir Va a llegar tipo con los botincitos Acá colgados O la vengo a jugar Si es por roce que vaya Mariano Gritan detrás de cámara Bueno Paren de pegar al Kung Fu Panda Delantero indiscutido en la lista de San Paoli Por supuesto Otro que parece que tiene su puesto también Es Higuaín y Paulo Dybala Los dos juegan en la Juve ¡Ay me encantan! Sí ¿Quién viene haciendo fuerza y es nuestro candidato? ¿Quién? Mauro Icardi A fuerza de goles Mirá, está el termónico de la Argentina Está metiendo goles En la Liga Sí, 25 goles en la Liga Italiana Y es su mejor desempeño en la Liga Acá lo tenemos Es este para los que no saben Y es nuestro candidato ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de entrar en él Vamos a ver los looks de Wanda ¡Ah, la mayoría! Todos los días Sí Que es lo que a nosotros nos interesa Así que hoy Traje alguna foto de ella Dale A ver, a ver Para que veamos A ver Yo esperó a la nariz Wanda Porque hay algunos portales Que dicen que se tocó la punta de la nariz Mirá ese Fendi Mirá ese Fendi que tiene puesto Te decían que era una alfombra Divino A mí me gusta ¿Te gusta? ¿Le gusta este look? Sí, me encanta Sí, más la cartera Bueno Me gusta más la cartera Que la chaqueta Mucha marca Mucha marca Pero vamos a ver Pero vamos a ver en las siguientes fotos Que pese a que son caras No tenía ganas de ir ese día Bueno A esa me encanta Hablamos, mirá Camperas intervenidas Divina Camperas intervenidas Zapas Cancheras deportivas Vienen con todos los colores Sí, la mocha Casualmente puesta Para que entre en cámara Y la vemos con looks Muy diferentes Esa es la verdad No tiene un estilo Tal vez muy definido ¿No? Mira todo lo que se ponga Se nota rápidamente la marca Ese Cashmere Ese Cashmere se lo compró Con Susana Jiménez Ese se parece mucho A uno que trajiste vos El otro día Es verdad El que usaste por la apertura ¿Te están copiando? No Ese se lo compró junto con Sue Las dos se compran el mismo Y bueno Y acá vemos Acá vemos al original Ah, claro Con la cola de caballo La original Claro Bien sexto El video no está, ¿no? No se os anima ¿Cómo seguir, no? Se escribió ya Bueno, esta es una producción fotográfica Le gusta mucho la campera de jeans Hemos visto en todos sus looks Que las utiliza muchísimo Igual que el body Me encanta el pelo Como se lo hizo ahora, ¿viste? Se lo... Está muy rubia, muy Susana Muy Susana La espaldita La misma foto de... No, no miren esto Ustedes miren la campera Me encanta Bueno, vos Horacio ¿Qué están mirando? Yo estoy viendo la campera, por supuesto Suéter ¿Y acá qué pasó? Fue mayorista, chicos ¿Qué está pasando acá? Una para cada día Me encanta Divina Este es para retirar a los chicos en el colegio Yo tengo unas medias Que tienen los... Ahora es verdad que le veo rara Le veo diferente la punta de la nariz a Wanda Es un touch, ¿no? Sí, me parece como que tiene... Y quien dice punta de la nariz También dice un poquito de bush O por ahí es el make-up Yo la veo igual que cuando arrancó ¿Qué? Sí, sí Yo la veo mucho mejor ¿Y de? Yo Yo la veo mucho mejor Vos el registro Dicen que tenés que conducir con anteojos, ¿no? Sí Da igual que cuando empezó No, está muy cambiada Divina siempre Bueno, ¿qué puntaje le ponemos? Me encantan esos pusillos Y yo a Wanda Un 9 Yo la doy ¿Hay un filtro que se va a punta de nariz? Hay de todo Después se lo paso Ojo, no es que yo los use ¿Qué para las amigas? ¿Qué para las amigas? Me contaron Está bien Está bien Bueno, aprobadísimo Wanda Seguimos haciendo fuerza desde acá Para que Cardi vaya a la selección La queremos hacer Y aparte nos va a dar material Para toda la temporada Wanda ¿Te imaginas? La debe tener puesto para acá Partido para acá Necesitamos goles en el Mundial Recordemos que lo representa O bueno es lo Sí Además También Así que bueno Jugador récord en el Inter también No, no, no Bueno, ojalá que Recemos chicos Recemos Y los que estén en los mejores Va a ir por momento Que se vean radiantes Por completo De cara No me importa que se vean radiantes Quiero que jueguen y que hagan goles Y que jueguen bien Y que salgamos campeones Es verdad Tortulán Si querés estar radiante De cara Por supuesto Es la marca de crema facial Es más innovadora del mercado Y presenta su nueva crema hidratante Que tiene ácido hialurónico Es libre de gluten Y toda la línea está aprobada Por la Asociación Argentina de Dermatología También los productos son cruelty free Los productos no se testean en animales Nunca Limpieza profunda para todo tipo de piel Con la línea facial de Tortulán Limpia Tonifica Y purifica tu piel Aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología Tortulán Como a nosotras nos gusta hacer Nueva crema hidratante con ácido hialurónico Libre de gluten Bueno, ¿lo ayudamos a Mariano? Nadie me está diciendo nada Yo ya tengo Sí, me elección Ay, pero ¿cuántas? ¿Alitas? Alitas Alitas Y si está desnudita la rubia Las alitas le va a quedar brutal No, ¿cómo va a estar desnuda Si está en la tapa en la revista? Y te tiene una pistita chiquitita Haciendo viernes Tal vez incorpora alguien más en la tapa ¡Ah! Amirco Sexo No, no Puede ser una mascota No son peluches Es el chico Es el chico ¿Flavio Mendoza? No No ¿Florpiña? Ruby sexy es Flavio ¿Florpiña? ¿Quién puede ser? Mariana Fabiani No Bueno Micaela Biciconte que está en el bolonqui de la tormenta No Vos con peluca Pero en este caso la pondría ella en la tapa Claro Gracias baby Tienen que hacer una tapa Sí, es verdad Ducha de barro Divinas en el barro Todas luchando ¿Qué me le propones a la revista? No se tiene que decirte, ¿no? No tuve ninguna propuesta al respecto Pero ¿Se saben? Estamos por el chame Bueno, vamos con las alitas entonces ¿Por ahora vamos con las alitas? Sí Escríbanos, dale a nuestro story de Instagram Pueden elegir alguna de las dos opciones Hasta ahora venían eligiendo la de las alitas Hace un rato sorteamos la perfumina de la jaula Bueno, última pausa, ¿sí? Última pausa de la semana ¡Qué rápido que se pasa! Ay, no se muevan de ahí Los viernes tendremos que hacer tres horas Sí, claro, obvio